Ya lo sabe usted, las noticias de Última Hora, solo aquí por Telezócalo Nocturno. Estamos ya enlazados con Eric Briones, que nos tiene información reciente ocurrida aquí en la ciudad de Saltillo. Buenas noches, Eric, platícanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con gusto, al igual que todo su teleauditorio. Así es, como ya lo comentaba, de Última Hora, se registró lamentablemente el atropellamiento de un padre de familia que iba cargado en brazos con su hijo de dos años de edad Esto ocurrió en la colonia El Toreo, luego de que el conductor de una camioneta Dodge Journey de color blanco al momento de circular por la calle del acueducto con dirección hacia el oriente manejaba presuntamente en estado de ebriedad y se quedó dormido cuando llegó al cruce con la calle Pedro Urbano. Esto provocó que ya no controlara la dirección de su camioneta, chocando contra este vehículo Jetta que vemos en las imágenes que se encontraba estacionado casi en el cruce con esta calle por donde iba a subir el padre de familia de nombre Diego con su hijo de dos años del lado del conductor Sin embargo, al momento de que iban a abrir la puerta fueron impactados y atropellados por este conductor Al momento de caer al pavimento, la esposa que se encontraba del otro lado de la banqueta para subir al vehículo por el lado del copiloto pues rápidamente marcó al sistema de emergencia 911 para solicitar el apoyo de los paramédicos de la humanitaria Cruz Roja quienes llegaron hasta el lugar y trasladaron al padre de familia y al menor de dos años hasta un hospital privado acá ubicado en el boulevard Luis Donaldo Colosio pues con lesiones leves pero que requerían la atención hospitalaria Este conductor quedó detenido por los elementos de tránsito municipal y quedó puesto a disposición del Ministerio Público Pues muchísimas gracias Eric Briones Seguiremos en contacto contigo el resto de lo que nos queda de este espacio de noticias por si ocurriera algo, nos reportas Seguimos en pendiente, muy buenas noches Gracias para ti